¡Hola gente linda de Nota al Pie! Nos vinimos al Centro Cultural San Martín a ver Volcán de Brujas Una obra dirigida por Ezequiel Tronconi Te vamos a mostrar pedacitos del backstage, imágenes de la obra Y vamos a charlar con sus protagonistas ¿Me acompañan? ¿De qué se trata esta obra? En poquititas palabras Es la historia de Elía, una chica que interpreta a Laura Que vuelve a su ciudad natal por una cuestión laboral Pero bueno, unas circunstancias dadas la van llevando a descubrir Que algunas cosas no son como ella pensaba, como se las contaron Y bueno, sobre el final de la obra va a haber una revelación Yo agarré el rifle, lo cargué de pernigones, me acomodé en la ventana Transpirando adrenalina y ¡pam! 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 Mi personaje Sofía es una mujer que vive en el monte De este pueblo que se llama Puerto Sirena Y vive con el personaje que hace Juan, que se llama Hugo Y este pueblo esconde muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la mamá de Elía, donde Elía no conoce a su mamá Y termina viniendo a la casa de Sofía a hacerle una nota Y entonces ahí descubre un montón de cosas de su pasado y de su madre Que también era una persona que le gustaba la literatura Que le gustaba la poesía, que le gustaba cantar, bailar Y que estaba viva sobre todas las cosas Y Volcán de Brujas trata de la reivindicación de una historia De alguien que viene a recibir la historia A entender la historia de una manera y se encuentra que es de otra Y es una mirada interesante, como decía Lau recién De realismo fantástico acerca de la mujer y del feminismo Que hoy es un tema que está candente Y necesario Necesario también para poder escuchar Y para poder hacer símbolo con esta historia Que seguramente a todos y a todas nos rosa en algún lado ¿Qué tiene de particular esta obra que no tengan las demás? Creo que es muy mágica Creo que la puesta, digamos el libro para mí es hermoso Está muy bien escrita por Víctor Malagrino Que ya ahí lo nombró el señor director Creo que tiene una propuesta de arte y audiovisual Que no sé si yo no la había visto en otro lado Y me parece que la historia es copada Te hace pensar, te hace reflexionar Y no sé, también tiene una mezcla de misterio De realismo fantástico La música está buenísima Que también es de Víctor Y hay un piano en vivo tocado por Juancito Rizo Y actuaciones acá de los compañeros hermosas Bueno, ¿cómo fue trabajar con este equipo de gente? Bien, con la mayoría ya había trabajado Y siempre fue maravilloso Así que bueno, por eso los convoqué nuevamente Y poco tiempo de ensayo Porque fueron, yo digo dos meses Pero me dicen que fue un mes y medio o que fue menos Muy poco tiempo pero muy intenso Y muy ameno Como tuvimos muchos ensayos acá Y otros más como en mi casa En la casa de Lucas En la casa de Gabo No sé, como nos reunimos en distintas casas A comer y a charlar sobre el material Y esos ensayos están buenos Porque son los que aparecen cosas interesantes también Que son más de analizar el material Imagínense A la lluvia en resmolinos bailando Las mareas y continentes en su espacio devorando Los senderos de la isla Los campos Los animales En el agua sepultados Los justos Los ignorales Estamos todos los jueves y los viernes En el Centro Cultural San Martín Los esperamos Ojalá les guste la obra Y vengan ¡Bravo!